Música Necesito verte otra vez, Almaría Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con la ausencia más te sigo amando Música Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca y tomarte mis brazos Y quedar dormido de amor satisfecho Y así en tu regazo borrar mis fracasos Música Quiero que regreses las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Música Pero si no quieres volver alma mía Volveré al sendero de los olvidados Música Y junto con ellos que me mate el vino Música Y por cualquier parte quedar sepultado Música Quiero que regreses las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Música